Pues en la plaza hecha. ... 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 del vive para comer los tres, el alcalde de yello, pues bueno, hay. ¿Te apoyan? No, si no la tengo mucho, se puede. Yo si mi hijo viene, que lo sé, que seguramente no va a venir. Ya poco hoy ya no quiere, ¿no? Pero bueno, ¿y a quién se va a comer así? Yo no lo sé, ¿cómo están? Sí, desde luego, y están... No, ¿ne había dicho que ella ya? Pues sí, sí. Pero fue pronto... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se hace la ventura de esta cocaña? ¡Ay, ay, ay! ¿Que puedan ser como Billonelba antes de la belegio? ¿Eh? Ven ya, para que se, para que no parezca, es muy choque, va a parar, pero para que se... A estas tres de la María que también se han ido, pues ya son tres. Pero qué, pero a lo mejor no se venía con ella. Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Mira, se lo que Dios quiera ya este año, si vemos que poco otoño ya se hacía una vez. ¿Qué te venía? Es un medio aro. Es que te despejo de muy grande. Ya hoy podemos tirar a la polla de tambor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me quiero una carneta! ¡Iba a mí me julia a ti a desayunos conmigo! Tanto en la noche. Sí, claro, si aquí los duros son duros. No, 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 no. ¡Jajaja! 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 ¿Está puñita ya? ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Creo que no está! ¡Ahí te da, ahí te da la joreta! ¡Hala! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Y a mí lo he dicho Juan porque también, eh, que viven al lado del otro bar de allí! ¡Anda, antro! ¡Anda, antro! ¡Oye, ahí el estado! ¡Claro! ¡Por eso es que hace un par de años sí que me acuerdo que lo he decidido, porque a él lo veo muy poco! ¡No, no, no, no! ¡Pues igual! 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 que no se ha alcanzado, eso se lo ha trabado, se lo recuerda, dale, 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 y luego yo, he dado un poco, gracias, pero luego es que yo trajo mi corazón, se lo quedó junto, y da, dame para que te miro, está apalajada, las tuñas que es, y el que no me lo lleve, ay, que no pruebe la manilla, no, no, yo no, hay que probarlo unidad, es que pasa, desse boba, lo que pasa, es el que pasa es el que está esa, es el que tenemos hecho, es que no hay que probar, ¿Qué tal la fiesta? ¿Qué tal la fiesta? Estupendamente comiendo y bebiendo y disfrutando Esto es fiesta, lo demás existen Empezamos allá a las 12 Bueno, empezaron ayer, creo ¿Qué tal la fiesta? ¿Estás grabando? Aquí el señor alcalde y el señor presidente Aquí estamos juntos Estamos organizando ya las fiestas de agosto Que no quiero que parta, que no es que parta No, aquí estaré Es que aquí es fiesta, de verdad Que vamos a darle bombazo este año De comer, beber, fiesta y pasar unos días La gente se lo sentía en familia Sí, esto es Queremos traer, promocionar el chaparrón a la gente de fuera Que vuelvan a su tierra natal Al chaparrón Ah, chaparrón Porque resulta que hay más chaparraleños fuera que aquí Exacto Y eso es lo que queremos hacer Ya se está empezando a ver Sí, ya se ve la promoción Empezamos con el papá Noel Y el papá Noel trajo ambiente bueno Así que está viendo gente buena Y ya en agosto Tenemos que terminar De entregar gente La superior Ya hace falta vamos a por ello Ya nos traemos Sí Sí ¿Cómo está eso? Muy bien Buenísimo, ¿verdad? No, aprobamos Ahora voy Si no te dejan por aquí Te dejo yo los puestos Vale Espera, te quito los trozos de tu sino Yo vivo aquí Si no me gusta A mí son unas rebanadas aquí Que son patas ahí Estamos montando cola Y están ahí los cacalesitos ¿Qué estás ahí me olvido? Venga, ya esperamos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están los platos? ¿No hay? ¿No hay más pilla? ¿Y qué ha llevado con los patacitos? Ah, bueno, pero para todos Ah, y la otra se lleva también Ah, bueno, se llevan ya ¿Cómo es que se hace ya? ¿Ya nos volvimos? Yo quiero la cuchara Yo quiero la cuchara Vete con la cuchara Vete con la cuchara Ahí yo ya con la cuchara Y yo me dame otro lugar Y ya está De ahí lo partimos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y si no, hay, hay canepajana ¿Cómo? ¿Y si no, es pesca? ¿Qué es lo que pasa? En el que ha hecho, Juanita, chau, la olla Hay una morquilla No, ya hay una morquilla No, ya hay una morquilla Vamos No, no, yo quiero comida de morquilla Esto, esto de morquilla y comida ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no ¿Estoy en eso? ¿Acabas de llegar? No te había visto Hola muchachos ¿Aquí te han sacado una foto de cosas? ¿Solo hay una? ¿Me ha dado la alegría? ¿Cómo nosotras? La primera letra que se tiró por el barcón Y la primera letra Hasta que se lo tiró por el barcón No hay agua escogiendo un barcón ¡Hasta! ¡Toma! ¡Hasta! ¡Aquí hay una. ¡ bunlar nosotras! ¡Hasta! ¡Adiós! Nosotras! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Qué pedra que se les engane!